En el Centro Ecológico de Sonora nacieron siete ejemplares de avestruz, siendo este el primer nacimiento que se da en el lugar de esta especie en cautiverio. Después de 48 días de incubación por parte de los padres, los polluelos salieron del cascarón y a un mes de nacidos se presentaron al público. Pesan alrededor de 900 gramos y miden unos 25 centímetros de alto en promedio. Aún se desconoce el sexo de los animalitos, pues esto se sabe cuando sus plumajes adquieren las tonalidades que los distinguen, en el macho ser de color negro y en la hembra gris. Estos bebés fueron separados de sus padres desde su nacimiento, pues podrán convertirse en presa de los depredadores o bien ser pisados por los adultos. Desde que nacieron se separaron, por la cuestión de que... No, puede ser una posibilidad de que los pudieran haber pisado o algo así, pero también está el riesgo de la depredación de animales de aquí, de mapaches, porúas, etc. Entonces se decidió sacarlos mejor para que no hubiera bajas en ese tipo. Hasta el momento, la idea es que los polluelos se queden en el zoológico, pues no se tienen planes para enviarlos a otros sitios. Posiblemente se queden aquí en el centro por unos proyectos que se tienen a futuro, es lo que les puedo decir ahorita, pero si hacía ciencia cierta, no sabría decirles qué va a pasar, pero por lo que algunos proyectos que hay, parece que sí se van a quedar. Pero también sería bueno intercambiar para abrir sangre, para que no esté hermanos con hermanas y todo eso, pero eso ya se va a ver cuando se vea que son, si son machos o en verdad. Gracias. 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 Gracias.